Vamos a hablar ya directamente del partido y para eso pues ya que preparamos aquí infografía chulo y demás vamos a meter la cabecera del análisis con ese resultado que no nos gusta ver Osasuna 2 Elche 0, mucho de lo que hablar y para empezar pues la primera sorpresa que nos ha llegado a todos el once titular, ha habido una revolución bastante importante los cambios en el, a ver, me escucho por ahí duplicado, que alguien se silencie por favor no sé quién ha sido, lo que decía, los cambios digamos en jugadores de campo bueno, se pueden esperar dentro de que hay muchos partidos en pocos días, rotaciones y demás pero el cambio en la portería, sentando a Edgar Badía y poniendo a Pablo Gazzaniga ha sido el más llamativo no porque el argentino no lo valga, es un portero por supuesto de nivel pero porque Edgar pues es quien es y desde luego era también un portero que estaba haciéndolo bastante bien pero bueno, en general no sé a vosotros, voy a empezar por Nacho para que empiece a soltarse aquí en la tertulia ¿Qué te ha parecido Nacho el once titular que ha alineado, tu entrenador, Nacho Escriba? A mí me ha parecido bien, o sea, al final el que tiene todas las herramientas es el entrenador y cuando uno está adentro conoce muchas cosas de las cuales la gente que está afuera pues no conoce no sabemos si Edgar Badía ha tenido un día malo, no puedo dormir la noche anterior o simplemente había merecido Gazzaniga jugar porque al final lleva aquí, son tres meses ya currando, currando y bueno, yo no le doy tantas puertas, el míster ya creo que es lo mejor estoy seguro que Escriba, lo primero que quiere hacer es ganar y que va a poner a los mejores y yo no veo tanta polémica es verdad que estamos acostumbrados a que Edgar Badía lo juegue todo y sus actuaciones le haga seguir jugando pero si ahora ha querido conveniente que juegue a Olón, yo lo veo bien Pablo, ¿tú cómo lo ves? Ha sido raro, ha sido raro y podría tener dos lecturas la primera es, sí que es cierto que como hay un partido contra el Valladolid esta entre semana es un cambio de cromos para darle descanso al portero y bueno, pues si de paso Gazzaniga inda el nivel que se espera de él pues bueno, ya tienes otra alternativa por si se diera el caso de que Edgar Badía cayera lesionado o cualquier cosa pero sí que es cierto que con lo que ha pasado en roba de prensa después Escriba ha lanzado ciertos mensajes que ya te hacen pensar y a ver si esto va por el otro es que no me cuadra mucho tampoco porque no se puede decir que Edgar Badía es un portero o es un jugador que se suele meter en muchos tinglados de este tipo o que se suele borrar de partidos o que le falta actitud sino todo lo contrario al menos es lo que desprenden cada vez que habla cada vez que transmite mensajes en redes sociales entonces no sé qué pensar muy bien de esa actuación sí que es cierto que yo creo que el gol sobre todo el 1-0 era más de reflejos y a lo mejor Edgar Badía podría haber hecho algo más pero sí que es cierto que Gazzaniga ha sacado muchas y quizás pues si a lo mejor le meten esa pues otra se hubiera sacado igual y se las hubiera comido Edgar Badía es complicado saber si a posteriori si una cosa o la otra No, desde luego creo que Gazzaniga ha hecho un partido bastante decente para lo que ha sido el partido en general del Elche y desde luego creo que no tiene ninguna culpa en los dos goles de Sosuna pero bueno, lo cierto es que ha sido bastante llamativo me dicen que hay que comprar un ratón silencioso sí, ya lo habré la primera fue un portátil decente la segunda fue un cable para que el stream vaya bien lo segundo va a ser el ratón seguimos Hal, tú cómo lo has visto el tema del 11? no digo lo de ratón silencioso tu gata precisamente a lo mejor no lo quiere no sé si voy a dejarlo así, ¿vale? que se ocupe la esquina de la pantalla y se va a quedar a ver sí que es verdad que Fran Escrivá ha dejado entrever esta semana que podría rotar cualquier posición ¿vale? de hecho ha empezado a hablar del partido del Valladolid cuando no es lo normal su filosofía siempre ha sido hablar del primer partido nunca hablar del segundo esta vez ha marcado bastante ha dejado claro de que podía pasar esta situación ha pasado sí que es verdad que sabe mal por el portero porque precisamente quizás Edgar junto a Verdú o Fidel que hemos comentado muchas veces han sido los mejores de esta temporada justo que lo rote el día que en la jornada anterior tuvo el fallo sabe mal es un gesto un poco raro y luego también si te pones a pensar es el Madrid rota a Courtois por ejemplo jugándose la liga no y tiene más competiciones entonces ya dices si Edgar Díaz es mejor ¿por qué? pero bueno también lo hizo Pacheta en su día pero bueno ha sido un sabor de boca un poco agridulce pero tampoco se le puede decir nada a Chaní o sea ha hecho bien sinceramente no comparto lo de Pable creo que el primer gol se lo meten a cualquier portero yo no he dicho que fuera un fallo no he dicho que fuera un fallo he dicho que que es una situación de reflejos que en ese caso sí, sí que suele hacer milagros pero creo que no no es achacable no, no y ha cumplido pero suena raro igualmente suena raro porque no es lo habitual rotar en un portero y más jugando todavía Pedro bueno yo creo que nos falta información evidentemente también parto de que Escribá quiere ganar el partido y no me cabe otra cosa en la cabeza y es una decisión por y para este partido quizá por los centros laterales de Osasuna a lo mejor considera que está teniendo dificultades al salir de debajo de los palos y confía para este partido en concreto más en Gatsaniga para ello yo creo que entrar en polémicas de el futuro de Edgar que ya haya o que tenga algo con otros equipos creo que no tendría ningún sentido porque al final lo que tiene que hacer el cuerpo técnico del Elche es lo mejor para el Elche y lo mejor para el Elche a mi modo de ver es que el equipo con la confianza que te da tener a Edgar Badia detrás pues mantenerlo me ha sorprendido también yo por lo menos no lo he escuchado pero que los compañeros en prensa que nos correjan en el chat no le han preguntado por esto en concreto no le han preguntado entonces claro nos falta ahí la respuesta de Escribá para saber si es puramente técnico si tenía molestias pero bueno vamos a ver lo que hace contra el Valladolid porque eso pues va también a esclarecer bastante hemos entrado en el debate del Elche en Edgar Badia pero lo cierto es que también había más novedades en el Elche que han llamado la atención por ejemplo en el eje de la zaga Gonzalo Verdú ha ido al banquillo ha sido titular Diego González que desde luego el chaval no está teniendo suerte en la temporada en el Elche y ha habido más es cierto que Fidel estaba sancionado y por eso no podía jugar pero bueno Rigoni Josan en general el once como lo habéis visto ya os dejo libre albedrío entrar quien quien quiera a mí si me dejáis yo sí que me siento un poco como aficionado del Elche decepcionado por mi entrenador por Fran Escrivá el mensaje de sala de prensa de a partir de ahora hay que tomarse lo que queda como siete finales lo he dicho antes lo he dicho al principio creo que llega un poquito tarde sabes lo que eres sabes lo que tienes sobre todo en ataque y es verdad que el equipo entra muy bien con mucha intensidad pero la intensidad que la doy por hecha también debe ser en forma de concentración y yo creo que bueno pues Livelton Palacios bueno falta esa tensión no sé si habéis visto la jugada Josan no sigue a Manu Sánchez en el primer gol que es un golazo que Gazzaniga pues no puede hacer más de lo que hace pero esa tensión a mí me ha faltado y a lo mejor pues comunicar eso desde dentro desde sala de prensa si hace falta bueno pues yo lo he echado de menos y en la figura de Gonzalo Verdú respondiendo a tu pregunta sobre los cambios en el once bueno habrá que ver cómo de graves esa molestia que ha dicho que tenía no me cuesta creer que si hoy es el partido de Valladolid con Gonzalo Verdú ha percibido recordemos y con esa molestia que lo hubiese sentado no sé estaba en el banquillo yo creo que hay que sacar los puntos y ya veremos cómo llegamos a Valladolid y bueno pues por ese apartado para que te corte yo creo que Fran Escribá tenía muy en mente el partido del miércoles cosa que no suele hacer no suele más allá del partido que tiene enfrente ya ha visto el ruedo de prensa es que claro es que la final sí o sí es el miércoles vosotros habláis y se habla mucho de siete finales y demás yo creo que si no se gana al Valladolid lo vamos a tener chungo chunguísimo está claro teniendo esa mentalidad yo creo que Escribá pues ha preferido no arriesgar contra Osasuna sabiendo que a lo mejor poniendo a los mejores podría ser escaldado y centrar todas sus fuerzas en el partido del miércoles pero sí que es cierto sorprende que por ejemplo jugadores a los que le ha brindado la confianza hoy no se le hayan devuelto ya no sé no hablo de fallos puntuales como por ejemplo el de Diego que los ha tenido a lo largo de la temporada y que los vuelva a tener en un momento crucial sino por ejemplo Rigoni se esperaba mucho más hoy y quizás no ha dado el año que se esperaba de él y por su parte se ha hablado muy mal del Iberto Palacios hoy pero sobre todo hay que reconocer que José a nivel ofensivo muy bien pero prácticamente no le ha ayudado no le ha hecho coberturas le ha dejado muy vendido muchas veces y en el primer gol ha estado ahí sí pero sí que es verdad que a ver José no te sorprende que hoy en día defensivamente pues nunca se ha caracterizado por eso pero el Iberton sí que se le espera eso pero el Iberton sí que es verdad que siempre que lo hemos alabado de hecho no me quiero unir a que gafamos al Iberton porque ya tanto a Mojica como al Iberton bueno subimos un altar de los jugadores colombianos están rindiendo muy bien hoy uno de ellos el lateral zurdo no ha estado muy bien ofensivamente y el Iberton en un gol ha quedado retratadísimo así Gracias.